El estadounidense Michael Phelps continúa haciendo historia al colgarse su medalla de oro número 20 en cinco Juegos Olímpicos, en los 200 metros mariposa en Río 2016. La estadounidense Katie Ledecky se impuso en la prueba de los 100 metros de nado libre, con lo que conquistó su segunda medalla de oro al superar a la sueca Sarah Jostrom. La estadounidense Christine Armstrong ganó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual femenil en el ciclismo de ruta, con tiempo de 44.26.42 minutos en la Arena Pontal. La arquera mexicana Alejandra Valencia calificó a octavos de final al imponerse a la turca Yasemin Anagos con flecha de desempate. Debido a los fuertes vientos, las competencias de remo de los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron canceladas este miércoles y en las próximas horas se reagendará la actividad en el Estadio de Lagoa. Hasta el momento, Estados Unidos continúa la cabeza en el medallero olímpico con 27 preseas. Notimex.